Vale, hola y bienvenidos fans del Viagame, soy Leviator y estamos aquí en Sekiro Shadows Die Twice Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio morimos muchas veces contra el borracho Y antes de ir a por él, vamos a volver a los alrededores de Asina, ¿vale? Y más adelante volveremos, más adelante volveremos a por él, pero de momento vamos a ir por otro lado Cosas que he leído, se puede pausar el juego, no lo sabía, si pausas el juego y coges el antídoto Aunque no lo tengas en los objetos rápidos, lo puedes usar, entonces podría haber sobrevivido aquella vez y haberlo matado No pasa nada, no lo sabía, entonces pues en mitad del este pausar el juego y ya está, se pausa No es como en los otros Dark Souls, se pausa el juego Pero bueno, bueno, es a ver, la otra cosa es que he visto que puedes continuar paralelamente por aquí y por el otro sitio Que son rutas paralelas, entonces podemos jugar un poco aquí y luego en el otro Me ha bloqueado Muy bien, aquel no me ha visto Aquel tampoco Así que podemos quitarle una vida de gratis Ah, me ha visto ya, sí Ah, no quiero que me vea, quiero quitarle una de gratis Es algo demasiado bueno para dejar pasar Damos una vuelta y mato a aquel y ya está Total, aún quedaba este ¿Dónde está? Vale, ahí ¿No me has visto? No me estás viendo Vale En comparación al borracho este es un mierdas Pero claro Un mierdas con espada Vale 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 No Vale, me voy a curar No, me he quedado sin Oh, oh, fuck Hola 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 No Ahora Toma Por fin Sabía que este bicho me iba a dar una cuenta de esas Por eso Pensaba que sería mejor matarlo primero a este Antes de al otro No pasa nada Ya está todo Todo está bien Por fin vamos a subernos la vida, tú Nunca me lo había subido A ver ¿Cómo se hace? Mejora de atributos físicos Cuatro cuentas Corriera de la primera oración Cuentas de oración Ennebradas como ofrenda Un índole a escultor Aumenta la vitalidad Y la postura máxima Los rosarios benefician a los fuertes La ofrenda de ejército a Sina Es famosa en toda la nación Sus generales tienen un talento especial Y todos son diestos En el estilo a Sina Atributos físicos mejorados Aumenta la vitalidad Y la postura máxima Es maravilloso Pues continuamos En nuestra maravillosa aventura Oh, la serpiente Esta es la serpiente Es que el trailer realmente Desveló un montón de cosas No sé cómo será el combate Contra este bicho Pero Tiene pinta que va a ser una mierda De complicado No hay daño por caída entonces, ¿no? Entiendo que no Ah, vale Hay LT O sea, sí Arpeo aéreo, sí Vale Uh, va a venir en cualquier momento Habrá que pegarse aquí a la pared Vaya Momento de efecto ¿Es ciega? Ah, no, no, no Pensaba que era ciega Uh, oh, fuck Ah, vale Abajo Uh, oh Entiendo que si te ve Se va a lanzar A por ti Y te va a matar Y ya está Que miedo En la cuba no me ve Hop Qué bicho más gordo Más de lo mismo Va a seguir por aquí, ¿no? Jope Qué terror No sé si aquí había algo No, 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 no Ay, ¿no puedo? No puede que pueda No se agarra, eh Vaya A lo mejor no he estado esto pensado Para que yo viniera aquí No Vaya Me voy a tirar Para perder un poco de vida Ay, no me he descansado Da igual Para perder un poco de vida Y aparecer aquí al lado Es que si no Si no, no puedo subir Madre de Dios El bicho Ah, desde aquí No vuelve a salir Vale A ver si ya está adentro Ah, vale Ahí Luego ahí No creo que pueda ir Ir sin vida es un problema También entiendo que la serpiente Hace insta-kill Si te ve Oh Otra vez En serio En el mismo sitio Ah, no, no, no Este sitio Ah, pues tampoco puedo subir Perfecto La mierda, ¿no? Que pueda llegar a sitios Cuya única salida es caerse Un poco mierda La verdad No, no Parece que haya nada Jope Vaya Que bien Un poco Basurilla Pero vale Hay que estar atento Donde pisas Aparte de la serpiente Oqui-doki Ya me va a morir Seguro Pero Al menos ver hasta donde llego Otra vez Aquí sí Aquí sí que te puedes agarrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy oculto Entiendo Aquí estoy oculto, entiendo Es que ya se ha puesto por medio Quizá me va a ver Oh, ya no está Ahí está arriba Vale Esto es más un poco de causar el efecto Que de verdadero peligro Para que tengas mucho miedo Madre de Dios Pero por favor No te ves, ciega Ah, no Ahora es tío Se mide despertadora Se mide ascordialis Que hacen un fuerte ruido Al partil Se utiliza para romper El efecto de Stringax y Lusaria Oh, qué bueno Por ahí leo algo Bicho Está muy alto No tenía que hacer Alguna otra cosa Oh, Dios Ah, me mató Vale También es que no podía saltar No sé por qué Por favor Quiero saltar Uy, vale Ahora Oh El ojo ¿Qué tal? El ojo bien, ¿no? Es un boss puzzle Vale Puedo vivir con ello Hombre, tampoco Tampoco un combate A cuerpo a cuerpo Contra un bicho como este Fuese salir bien Para mí Eh, ídolo De hecho De hecho, no lo hemos matado El bicho sigue ahí Haciendo sus cosas de bicho Dulce de Ganshin De hecho, en teoría Habrá recuperado el ojo Por el simple hecho De haber descansado Bueno, no es boss Bueno, no lo sé Hay que matar Si hay que matarlo Ya lo mataremos Vale Tenemos dos Dos personas Guiobo el demonio Maravilloso Ese es el boss, ¿no? Guiobo el demonio A ver Tenemos ahí un señor ¿Te podría dar un trozo de cerámica Para que vengas a por mí? ¿O qué? Ah, ya no tengo cerámica Me la quité Eh, bueno Quizá el veneno No lo vaya a necesitar ahora Así que lo vamos a cambiar Por Todo de cerámica No Quería eso Ahora, ven pa'cá ¿No viene? Qué mal ¿Me ha visto ese tío? No, ¿verdad? No, no me ha visto nadie aún Por favor Eh, pero está viniendo El gordaco ese Está triste Es a tu amigo Oh, me va a ver Me va a ver alguien No sé quién Aquel es que es un tirador Vale Vale Entiendo que puedo Hacer la fantasía De Ir por este lado del muro Se me va a dejar caer Para pillar aquello Nada por aquí Bueno, ahí viene la serpiente Y la serpiente se metió aquí Pero parece ser que los enemigos Siguen sin pegarse entre ellos Aunque sean de distintas facciones Como tal Vale Tú estás muerto Bien sigilo Bien sigilo Acá se ha puesto nervioso Y este se va a poner también muy nervioso Vale No pasa nada Se nota la vida que tengo de más La verdad es que se nota Vale A ver si te puedo matar en sigilo también Me gustaría bastante Hop Ya pasó amigo Un momento de cerámica Espera amigo de riqueza Según día tendría que usar esas cosas Monedero pesado Eh Más almas También algún momento Cuando necesite dinero Pues gastaré el que tengo Y ya está Es que de momento No he necesitado dinero Para nada O casi nada ¡Ey! Este es el malo ¿No? Y está el chaval Su sangre es mágica Por algún motivo Maravilloso 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 A lo mejor me ve a alguien, pero no Oh, está triste Está triste Ha perdido su caballo Ah, no puedes matar a un enemigo que llora Eso es muy triste Lo siento, amigo Ha perdido su caballito Jope, que malo soy No quería, tío, lo siento Pero, a ver Más tarde vienes y me haces un problema De hecho, no creo que hubiese podido pasar Ah, sí, sí que hubiese podido pasar sin matarlo Grajeas Las grajeas dan la vida, eh Literalmente Dos grajeas Aquí no hay nada Vale, me voy por la puerta principal A ver si podemos dar una vuelta Oh, wow ¿Este es el boss? Puede ser Parece un campo de batalla de boss Vamos a entrar primero Al templo A ver qué hay Oh, vaya, pues no No hay ninguna Ningún guardarropa cerca Ninguna hoguera ni nada Seguro No parece Aquí no se puede Es para no tener que repetir todo esto todas las veces A ver, parece que puedes llegar relativamente rápido Si corres Bastante Puedes llegar relativamente rápido Sí, aquí va a haber boss Segurísimo loot O ¿No? ¿No? Genial O ¿No? ¿No? O ¿Qué vale matar caballos esto o qué? Pero no me da No estaba, no estaba cerca Toma Chavales, eres un mierda, se lo han dicho alguna vez Tú sabes que el borracho ese te coge y te rompe Espera, ese es un ataque sin Sin esquive El borracho te coge y te revienta, chaval No, si no estás cerca no puedes Bastante mal Tengo brajeas, eh Ha tirado la lanza Uy, Dios No esperaba eso, la verdad Oh, se ha matado Madre mía, eres un mierda La has pillado, perdón Perfecto Ah, no, lo ha dicho él Ejecución Shinobi Kyobu Masataka Oniwa Ese es el primer boss en realidad Vaya mierda más fácil Recuerdo Kyobu Oniwa Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario Que perpanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo el escultor Y enfrentate a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque de forma permanente ¿Cómo? Cañón mecánico Un cañón mecánico metal Que puede dar el escultor Evitar mejor herramienta de protección Parece que se creó Para Un cañón Vale Vaya voz de mierda, ¿no? O sea Con perdón Vaya voz de mierda Joder, lo siento Bastante fácil, no sé Quizás que no tendría que haber ido al gordo antes Mucho O sea, hasta más adelante También decía que si lucho otra vez contra él Puedo Aumentar mi poder de ataque Eso me gusta bastante Aumentas la fuerza volviendo a luchar contra oses Eso está bastante curioso Bueno Gyobu Que, que, o sea Sí, Gyobu Que, que eso es un mierdazo Que no No vengas No vengas ahí haciéndote el guay Que era un señor a caballo Con mucha Mejorar el poder de ataque Se ha desbloqueado la opción de mejorar el poder de ataque En el menú de ídolos de escultor Ahora puedes gastar recuerdo de combate Para aumentar el poder de ataque Con lo que inflige la mayor vitalidad La postura del enemigo Pero así de gratis Vestigio Gyobu Recuerdo combate contra un enemigo extraordinario Aunque lejano Recuerdo proporción de sustento para el lobo Gyobu y Niwa Comandaban también un grupo de infantes bandidos Pero Isin Gyobu o Niwa Comandaban también un grupo de infames bandidos Pero Isin los derrotó Y cultivado por su demostración de fuerza Lo cogió como guerrero de Asina Más adelante Por si sirve confianza de Genshiro Asina Se ha mejorado el poder de ataque Ah Vale Los super bosses mejoran mi ataque Vale Ah mi espada hace más daño Perfecto Gracias Hombre Pensaba que no mejoraba el poder de ataque Esto cambia las cosas Y mola más También te digo que como lo hacen los bosses Está hecho para que en realidad no valga para nada Que simplemente Avance La aventura Y Hagan más daño Voy a descansar por cierto Pero entonces no puedo O sea Lo he luchado otra vez contra Gyobu Eso que era No sé Vamos Pero castillo Ven para acá Anda Está en guardia Ah vale Es un O sea Se te mata Sí Ya está Es un pirotécnico De esos Oh Oh Vale Aquel Ah hay gente ahí Vale Es por ahí Vale Un momento Vamos a matar primero a este Es un perro Ah es el perro Me empezó a matar primero al tío Buah Pues ahora que mejora el ataque Tengo que volver a luchar contra el otro Ah que me ha visto Entonces se ha cortado el espionaje Vale Hablaba de una enfermedad Estará alguno de estos enfermado por la What 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 Espera 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estos señores con sombrero? Oh dios Que son todo poderosos No vale Ahora Pólvora negra Quiero el cañón Por cierto Me lo tengo que poner Trajea Afortunadamente tenía el El cacharro este Pero El hacha Pero claro Llegas aquí sin el hacha Y te copes una mierda Ah no se puede ver aquí Vale Que puedes llegar perfectamente aquí sin el hacha Es la cosa Oh no Mal no quería Pero vale No pasa nada Es la cosa que había leído Que en realidad Eh Hay que hacer las dos aventuras O sea esta y la otra Al paralelo Porque si no Eh Hay cosas que están en una Que valen para la otra Y viceversa Y si te quedas atascado en una En vez de Intentar 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 A lo mejor Vení por otro lado Te viene mejor Lo he visto en hobby consolas Para luego digan No vale para nada ¿Se puede espiar a estos? No creo Porque te va a matarte Hola Siempre me olvido que en realidad El parry es muchísimo más útil Que Que simplemente pegarles Y ya está Le haces un parry Y ya está Nada Pero aquí Vamos a verlo No Nada Hay que estar Con mil ojos Que puede haber secretos Y tal También hay que matar Al sin cabeza Pero eso Será para Un futuro Bastante lejano Porque ese bicho Es Bastante chungo Hay un señor Podemos venir por aquí Vale Es que hay mil caminos Tío ¿Quién hay? Alguien está haciendo mucho ruido Y no sé quién No lo he visto ¿Quién es el que hace tanto ruido? Ah Pues sí que te haces daño Es por caída La verdad es que ha sido una caída altísima La verdad La verdad es que te lo compro Ah Vale Estos señores Oh Que hay dos Esto es un problema O no Realmente lo de que puedas hacerles perder el agro Y luego volver a matarlos Es bastante guarrete Pero oye El juego te lo ha traído Así que te lo puedes hacer Yo siempre digo Que en estos juegos Hay que usar las mecánicas Que te proponen Y si una mecánica es esta Ah Ah Me he visto aquel Vale Quiero matar a uno al menos A uno lo quiero matar de gratis Al otro Me lo voy a enfrentar Cara a cara Me lo voy a enfrentar ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Puede ser que te dé miedo el fuego? Vaya, pues no te da mucho miedo, ¿no? ¡Oh, no! Vale, no pasa nada. Podría haber ido mejor, no te lo voy a negar, pero bueno, ha muerto. He usado mi resurrección para matarte. He oído eso, que puedes resucitar y entonces matarlos con el sigilo, porque te pierden de vista, en plan, ya no piensan que estás muerto y ya está. Lo del hierro, aún no he mejorado mis, mis armas. El puñado de cediza sí que tendría que ponérmelo aquí abajo, en vez de la cerámica. ¿Esa cosa? ¡Uy! Ya tenéis algo chungo. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Va a ser un bicho todo chungo, ¿verdad? ¿Te pondrán a operarla? ¿Qué tenéis ahí metido, cabritos? ¿Contra qué me voy a pegar? También te digo que... Contra bosses vale, pero contra enemigos normales lo de la mejora de daño da bastante igual, ¿eh? Porque realmente es que da igual. Castillo o Asina. Espera un momento, vamos a ir por arriba. No puedo ir por arriba. En ningún sitio. Me gustaría ir por arriba, la verdad. Parece que no. ¡Ah, esa es la cosa! ¡Uh! ¡Ok! Un toro. ¡Sí, toro! Vaya. Lo había visto también. ¿Cómo? ¿Cómo? Supongo que puedes bloquear sus ataques igual, pero... ¡Hala! Estamos todo lejos. No podemos ir rápido. Con muchas comillas. Vamos a seguir. Vamos a seguir. En realidad, rápido significa pasar de todos. Tiene que haber también, pero si hay un boss, tiene que haber un guardado. O sea, por aquí tendría que haber un guardado seguro. ¿Por allá? No, por allá he ido ya. Se puede llegar relativamente rápido. El toro mete fuego, pero... Mata a los siglos primeros. Porfa, anda. Hazme el favor. Pero, por favor, amigo. ¡Oh! ¿Y esa fiesta española? El toro de la vega, tú. ¡Uh! Toma su irgen. ¡Guay! Si te tiro aceite y ardes. ¡Hala! ¡Hala! ¡Me sigue pegando! ¡Qué cabrito! ¡Hopé! ¡Hala! Me hace daño, ¿eh? Solo por... Por contacto. ¡Hala! 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 No sé lo que hace Pero me quita vida Me quita vida con los embistes Aunque no le Aunque los bloquees Le quita vida con los embistes Por el fuego, entiendo A lo mejor no puedo tomar un este de fuego Tiene solo un punto de vida, pero Lo cual está bastante guapo Me debería mejorar también el personaje Pero tengo ya tres Permiso Tranquilos No ha sido mi mejor intento Vale, espera un momento Estoy haciendo el imbécil Sí, sí Queréis entrar Algo que va a pasar por aquí Adelante Ala, ahora tienes dos problemas No ha sido mi solo por mí, ¿verdad? Cabrillo Solo viene a por mí Es que no puedes esquivarle De forma normal No puedes, tío Ahora podría usar Si veo inventario Que era para esto Lo tengo que usar antes Lo he usado No sé si llego a usarlo No sé si mantiene No creo Ah, sí Sí que se mantiene Es que no puedes esquivar Los golpes esos, tío No puedes esquivar Los golpes que van de lado a lado Se complica, ¿eh? Se complica la cosa Aparte el problema Es que voy corriendo también A ver, pues sí Por aquí Eh, mira un objeto ¡Hala! Qué mierda Un momento Juego molaría un montón Un sitio guardado Me gustaría bastante Pero no parece Aquí no hay nada Supongo que allá Pero allá es para dar la vuelta Ahí arriba no hay nada Por aquí tampoco Nada No hay nada No hay nada ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, tú no! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo voy a volver a intentar con una especie fe... Un Barça muy dilatante ¡Pero mátalos, por favor! ¡Gracias! No los ha matado No es por el fuego es por el simple contacto ¡Hala, tío! ¡Pero por favor! ¡Qué cosa más injusta, de verdad! ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Es que sin estamina ya! ¡Es que sin estamina ya! No entiendo, ¿eh? Me va a matar Otra vez que madura Madre de la madre Me va a quedar sin bálsamos Es que además Es que es eso, es como que no te puede dar Si no te da ningún golpe, tienes todos los Todos los elixires y todo a la perfección Y todo, entonces te lo vas a cargar Pero claro, no te tiene que pegar ni una sola vez Me parece bastante imposible eso No he probado a usar el aceite, pero es que Tampoco creo que se vaya a poner a arder El toro, ¿sabes? ¡Ahí tenemos el cañón! Vale, me voy a poner el cañón Ahora Un intento más y me pongo el cañón A ver qué tal va el cañón Aquí es que he pasado por delante de todo el mundo Lo admito Da igual, no iba a usar el bálsamo Entiendo que los enemigos no pueden atravesar la niebla Bueno, entonces salgo corriendo y ya está Pero claro, si no hay niebla A ver si ya están dentro cuando viene el toro El toro me va a hacer focus a mí Y este también Es que no están hechos Ah, vale Es decir, no están hechos para pegarse Pero sí No sé ni lo que estaba haciendo ya Vamos a por el cañón A ver si va mejor de alguna manera Pero No lo sé No creo Volvemos contra el gordo Ahora que tengo más daño Tampoco sé cuánto me habrán subido Nada, supongo No tengo semillas de calabaza, ¿verdad? No creo No tengo más Aún no he visto ni Aún no he visto un solo tío con la enfermedad que no sea este Aunque en teoría hay un montón No, no he visto un solo tío con la enfermedad que no sea este ¿Qué es lo que se puede hacer? No he visto un solo tío con el otro tío con la enfermedad que no sea este Las herramientas básicas y cumplir los requisitos ¿Puede ser el tema? Vale Ah, vale Madre de amor hermoso Pero cuesta dinero esto Shuriken mejorado puede potenciarse con energía giratoria Cuesta manera espiritual de tener la vitalidad de postura El enemigo infringe mucho daño a los enemigos si saltan Si caras el resultado con energía giratoria De bajar vueltas impactar y dan al enemigo varias veces Vale Pero el cañón entonces lo tengo o no O sea, tengo un cañón Al uso No, no, o sea, no hay un cañón Simplemente es mejorar, vale, al matar ese boss Mejoras cosas, vale Pero claro, si no tengo dinero Esto me da igual Si lo hubiese sabido antes, el dinero que he perdido Pero bueno Me parece que estamos llegando ya Una vez matamos al toro ya se acaba Llegamos al interior del castigo Asina Y eso tiene nuevos Nuevas cosas Pero madre mía el torete Todo se llama mi perro ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Oh, tres grajeas De gratis No viene el gigante Es que ahora han venido ellos antes que el toro siquiera Al toro se le puede saltar siquiera Es que ya Es que ya De vuelta Madre de amor hermoso Tú De verdad que asco De vos Es que el principio no ayuda Nada, eh A ver un momento Nada, aún así hace daño Aunque le bloquees completamente te hace daño O sea, no hay Aunque le bloquees completamente No puedo saltarle por encima el toro ¿Verdad? No parece Porque hace así Es que no No se le puede saltar Seguro que tengo algún objeto Algo para Hacerle más daño al toro O algo No sé No Si no viene ahí Mejor Hola, 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 hola Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es que no ha matado ni uno Y el toro no les importa Les importo yo Por algún motivo Amigo Pero tú has visto Qué cosa más gorda Nada Te queda Te deja sin estamina Te deja sin A ver si le puede saltar ¡Ojo! Ojo que lo tenemos ¡Olo! O no Solo cuando viene hacia ti de lejos O no ¡Hala! Pero eso es súper injusto De verdad Me parece lo peor En serio No sé cómo hacerlo Antes le hacía algo Ahora Ahora no sé Ni cómo No sé cómo hacerlo Es que es muy injusto Es que quita un montonazo El toro Vamos ganando dinerito Al menos Poco a poco Tendría que intentar ir por aquí Por la derecha Pero es que no sé cómo se va Por la derecha Esa me ahorraría un trocho La verdad No Tiene ese Vamos No me quiero imaginar El gigante Con el sitio Del toro ¿Sabes? Así sí Vale Vamos a probar Ahora esquivando A los lados Vale Vale No 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 Es que si Le esquivo No le puedo tocar Ahí no sé Ahí no sé Por qué ha atacado Quería esquivar Y ha atacado Es que no se puede No Ahí Hay que estar más cerca No le puedo No le puedo pegar Tío Si le esquivo No le puedo pegar Porque pasa de mí O sea Se va muy lejos Se va muy lejos Tío Y aún así Es la única solución Que se me ocurre Eso 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 o irá por el otro Irá por el El gordaco Pero ninguna opción Parece La más óptima No le puedo No le puedo No le puedo ¡Hala! ¡Toma injusticia! La primera en la frente, que es gratis, hombre Nada, si le esquivo no le puedo pegar ¡No! ¡No! Me hace muchísima gracia, tío De verdad, muchísima Que le pega a mi cadáver, entonces no puedo resucitar ¡Hala! ¡Venga ya! No, esquivarle es esquivarle Pero es que no le llego Si me pudiera agarrar o algo Ya te tengo, carga mal Ya te tengo, ya está Ya está hecho Está hecho Me falta hacerlo de cero ¿Qué? Si que hay un hueco en el que le puedes pegar De nuevo, como todos los bosses grandes Es ponerse detrás Pero con ciertas condiciones Vale, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya está, ya está Ya está, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Lo voy a hacer, lo voy a hacer No pasa nada porque Ya está, o sea Viene, te esquivas Y en ese momento que está dando la vuelta Vas, te pones en su culo Le pegas un golpe Y ya está Y te apartas Porque entonces vuelve Y vuelve con giros y cosas ¿Cómo devuelves una bala, tú? Uy, mierda No era lo que quería yo Tengo igual Estos no van a venir Vaya Es que ahora me ha visto este Vaya Problemas ¿No vienen? No vienen Madre mía, chaval Te tengo ya, eh Vas a ver lo que es un toro embolado A ver, chaval Eso en serio Por favor, mata a los tíos Es que si no, no puedo Si no, mal Es así, eh Es así No, ahí no Ah, vale, sí, ahí sí No, 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 no O sea, sea, sea Muy lejos, sea muy lejos Vale, ahí se le puede pegar Bastante bien, eh ¿Qué haces? Vete de aquí No, ahí no se le puede pegar No se le puede pegar Dependiendo de la distancia a la que esté, eh Es dependiendo de la distancia Ojo Que no me ha roto la torre Y yo sí que me choco contra ella Ahora sí que le puedo pegar Solo una, solo una, solo una Si me podéis ser nervioso Vale, no esperamos el ataque Vale, ahora, 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 ahora Un golpe No, pero ahí Venga, cuéntame mierdas Es que también ese de golpe es muy peligroso Tío, darle ese golpe Es muy peligroso Pero ya está O sea, él conseguió una forma Si no fue Si no hubiese sido ¿Por qué perdió las tres Las tres pociones Antes de De empezar? Con los tíos, de verdad Me parece Que yo entiendo que sí Que los enemigos Tiene que haber Tiene sentido Que no vayan nunca solos Porque son soldados Y tal Pero Por favor El toro tendría que matar A los otros Instantáneamente Tendría que ser un Un efecto de decir Guau, que guapo Los ha matado Pero no de No de que te pueda suponer Siquiera un problema Si te puede suponer un problema Es un asco, tío El toro tendría El tío tendría que matarlos Conforme entra Entrar O sea, empezar Con un ataque concreto Que los mate Y ya está Te olvidas Pero si tienes que esperar Que los mate primero Y a veces pueden llegar A por ti Antes de que De que el toro Los coja Bastante mal, eh Porque no puedes Estar pendiente Del toro Y de los otros Es que no puedes Estar pendiente Es que ya han llegado Ya han venido El toro ha matado a uno Pero el otro No lo sé Sí que lo ha matado Vale, ya está Ya estamos Tú y yo Tú y yo Tú y yo A bailar A bailar A bailar Venga, eh Vamos a bailar Ahí, ahí, ahí Vale, estás muy lejos No pasa nada Soy paciente No sé qué has hecho ahí Pero vale Un golpe Atrás Venga, ven Venga, ven Atrás ¿Me da? No Vale, no pasa nada Venga, ven Atrás Un golpe Atrás No estoy En el atrás Que debería Vale, ya está Ya está No ¡Hala! Mal Mal, fatal Si me como ese No Ahí es que lo ha hecho mucho antes Si lo hace antes No hay que hacer No, no No puedo No puedo No puedo No puedo No sé por qué pensaba Que lo tenía No lo tengo Claramente no lo tengo Claramente no lo tengo Te le he quitado la mitad, tío Ahí le podría haber dado Vale, solo puedo hacer eso cuando hunde un cuerno en la tierra Si hunde los dos, no No, tampoco O sea, es muy justo eso, eh ¡Hala! Atrás Una copia a España, eh No, ahí, ahí, ahí No, 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 no No porque Se choca Gira Mete un cuerno Pero para cuando le vas a dar el golpe Ya ha preparado otro Entonces no No le puedes dar Mmm Mmm Esta es la perfecta Si haces así es perfecto A ver, lo de siempre Primero tienen que morir a esos dos Ha muerto uno El otro no Pero está en camino Ha muerto el otro Vale, hace el segundo Si hace el segundo le puedo dar No, ahí estoy haciendo el imbécil ya Lo he metido ahí y ya no ha venido a hacer Es que no llego Si me acerco va a hacer eso ¡Hala! No sé que está haciendo Ya es de broma esto Bloqueándolo hacía mejor Lo que pasa que Lo veía insostenible No me cuentes mierdas Bastante injusto esto Madre de Dios El animalito Oh, no Lo he hecho bien No me gusta llamar a esto Porque esto de mana es Es ya mana es Es un ya mana es Entonces ya está Todo el mundo enterado Ya voy a poder mejorarme el Shuriken No veo para qué Pero oye Mira, si hago así no me han visto Ah, sí Sí que me han visto Sí que me han visto Si esa la bloqueo Si la segunda la bloqueo Pierdo mucho menos Eso, 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 eso Así La primera la esquivo La segunda la bloqueo A ver, ven Vamos a probarlo De cero No sé qué has hecho ahí Vale, es así Vale, no Es que, vale No sé qué estás haciendo Deja de hacer cosas raras Deja de hacer cosas raras Por favor, deja de hacer cosas raras Me estás poniendo nervioso Eso Ahora otra Vale No Está haciendo cosas raras No Ah, lo he hecho muchísimo antes Tío ¿Por qué lo hace tan pronto? ¿Por qué lo hace tan pronto? Es que lo hace prontísimo Ahora ya Olvídate Ah, no lo ha hecho pronto Pero me ha comido Porque estaba al lado Tiene que hacer Tiene que hacerlo cargando Si no lo hace Mientras viene a por mí Y se agacha a mitad No puedo hacerlo Es que hace cosas muy raras, tú Me es súper difícil leer al toro este Jope Está bien como han conseguido Hacer monstruos Así de horribles Sin Es un toro, ¿sabes? Pero sin Este es el jabalí de Dark Souls Es el análogo Es una Dark Souls referencia Porque es el jabalí de Dark Souls Pero madre mía Es el jabalí encebollado Vaya Soy imbécil Ser imbécil Ser imbécil Espérate que aún me matan estos Vaya, pues nada Olvídate Bueno El try es el try Me ha tomado una gea Solo porque Estaba ahí De verdad ¿Creéis que lo mejor que podéis tener Las puertas del castillo Es esta cosa? Por favor No vayas a por el otro No vayan a A enfadarse contigo Ni nada Yo soy de vergüenza En serio No sé qué haces No sé qué haces No sé qué haces No sé qué estás haciendo No sé qué estás haciendo No entiendo lo que haces Me cago en la leche Tampoco es que me valgan para nada Y los shuriken Ni nada Esto No le veo ningún uso No le veo ningún uso No 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 es mejor No es mejor ir por ese lado Me parece lo más injusto Que te puedes echar en cara, chaval, de verdad Pero muy injustísimo esto Si es que entonces no le puedo hacer nada Mi único plan No funciona Hay que bloquearle Si puedes Esquivarle el esquivo Y si no, pues le bloqueo Pero hay que Hay que bloquearle También es que te digo He muerto antes de tocarlo siquiera Es que entonces No hay nada que hacer Si pierdes toda la vida Antes de tocarlo siquiera Entonces ¿Qué? Qué horror de todo Voy a ver el gameplay de Lobos Junior A ver qué ha hecho él Para sobrar esto Aparte de ser lo más guay que hay en este mundo En realidad el más guay es el tío ese Que se ha pasado todos los juegos de Soul Sin que le toquen Ese sí que es guay Ah, y el lobo ¿Viene el lobo? No, no viene Si no viene No me interesa Yo creo que lo mejor es eso Ponerte tú en medio Entre el No, ahí no No Da igual No veo progreso, eh Con el otro veía un progreso Porque leí su patrón y sabía esquivarle Este tío es que no sé esquivar sus ataques No veo ningún progreso, la verdad Llevamos dos horas, lo dejo Pero ya corto el vídeo Y hago otro Pero no veo progreso Me ha visto quien ¿Si le tiro las cenizas al toro? No creo, ¿no? ¡Hala! No sé cómo lo he hecho antes Pero antes le conseguía hacer algo Ahora no le puedo hacer nada ¡Gracias! A ver, un momento Atácame primero ¡Gracias! Está completamente igual Lo que haga No consigo quitarle un poco más de la mitad Ya dije que lo tenía, lo tenía, lo tenía No lo tengo, de verdad O sea, entiendo la teoría Cuando viene por ti Te apartas Se gira Bloqueas ese ataque O ni siquiera hace falta Ese no hace falta bloquearlo, la verdad Porque vienes por... O sea, te pones a un lado Y no te da No te da Ese no te da Pero... No sé Soy imbécil Hasta más no poder No sé por qué le hago un ataque En vez de hacerle el sigilo No sé Pero con lo valioso que es tener toda la vida posible Y voy yo y pierdo un montón al pendejar Me dan un montón de cenizas, tío Pero es que no creo que sirvan para nada Oye, otra vez He hecho el mismo No sé por qué Vale Ya sé cómo matar a esos dos tíos No sé por qué No le he dado No sé por qué me ha dado a mí No sé Me ha muerto Me ha matado ya Me ha matado ya No 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 sé por qué ¡No sé qué haces! No sé por qué ahí, a veces, lo mato O sea, le doy yo, otras veces no Si hago lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? Ay, ay, la segunda hay que bloquearla La segunda hay que bloquearla, pero es que no sé bloquearla Madre mía Es que no le quito más que la mitad Es que lo veo menos imposible que al otro Al otro le quitaba más Con todos sus males, pero madre mía Le quitaba algo A este Qué horror de todo, tú Mmm, el toro Ahí se extinguen ya los animales esos Se acaba el toreo y se extinguen No sé qué hago No, 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 no ¡Gracias! No vengas tan cerca No sé qué estoy haciendo ¿Por qué siempre giro hacia ese lado? ¡Gracias! ¡Gracias! Esperado ¡Ojo! ¡Ala el fuego! Da igual, da igual, da igual, da igual Puede ser esta, puede ser esta No, no va a ser esta No, porque estoy casi ardiendo ¡Uh! ¡Muérete, cacho de mierda! ¡Oh! ¡Muérete, cacho de mierda! ¡Muérete, cacho de mierda, chaval! ¡No fastidies! ¡No! 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 ¡Muérete, cacho de mierda! ¡Muérete! ¡Esta es muerta! O sea, acabo de matar al toro y de verdad creéis que es una buena idea ¡Dios mío! ¡Quería volver! ¡Iba a perdonaros la vida! ¡Al menos esta vez! ¡Os habéis quedado sin ser perdonados! ¡Y ha perdonado la vida! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Vuestra culpa! También te digo bastante asqueroso el hecho de que termines y aparezcan dos tíos a pegarte ¿Hay algo por aquí abajo? Parece que sí, parece que se puede subir Sí, parece que se puede bajar Vamos a descansar y vamos a bajar ¡Uh! ¡Por fin hay el castillo, tú! Ahora va a haber aquí dos tíos No lo sé Eh... No, no puedo comprar aún Nada ¡Uh! Pasadizo Vale Vamos a ir, venga, va ¿Hay algo? No hay nada, eh No es que pueda No es que pueda subir No, aquí no hay nada No te puedes hundir, por cierto No hay forma de De hundirse ni nada Pues no sé La viana ¡Oh! Debería intentar al borracho antes de irme hoy A ver, podemos ir por ahí O por ahí ¿Por dónde debería ir? ¡Oh! ¡Ah! Esto es un algo Es una señora El templo se puede ser eso de ahí delante ¿Es eso de ahí delante? Entiendo que sí Secundaria, quizás Puede ser ¿Could it be? Ponerlo ligero Vale Tendría que mejorarme lo de las armas y tal Podría ir y gastar algunos moederos Parece que es para allá Entonces voy a hacer esto primero Es que no lo sé Ahora mismo hay dos caminos Vaya Pues ahora tenemos un señor Todo grande Con una armadura gigante ¿Verdad? Y no está nada contento Vale O sea, va a ser un pavo Con un martillo gigante Que va a pegar un golpe tras otro Y ya está Joder Es que hay mil caminos, tú Mira esto, chaval ¡Madre de...! ¡Ah! Pues aquí vinimos Aquí estaba ¡Eh! Todo esto fue esto Aquí vinimos, sí En el tutorial Antes de perder el brazo Pero quiero volver Vale, vamos a volver Vamos a ir por orden Vamos a ir un poco por orden Vamos a volver Vamos a ir por Por atrás Ah, a lo mejor no puedo Ah, pues no Bueno, puedo viajar De un ídolo a otro Está bien que el hueso De regreso Sea infinito Pero Tarde un montón Me parece una buena idea ¿Qué es esto? Ah, vale, la hacienda Verdad, la hacienda De los Hinata ¿Dónde está nuestro amigo El señor Grandi Al que hay que matar En algún momento del día? O no Del día, o no No lo sé Espera Son y media, eh De hecho, debería dejarlo ya ¿Me lo está diciendo a mí? O O es O lo decía En plan recordando Que a lo mejor me lo ha enviado Es un mensaje Me ha mandado Oh Un mensaje me ha mandado El pasado O sea Ah Pasa Hostia Adiós Espérate No sé qué es eso Pero no es moco de pavo Oye tú Trozo de mierda ¿Qué haces? ¿Perdón? ¿Qué te has creído? Pedazo de mierda ¿Qué te has creído tú? Es que hay mucha gente ¿Qué te has creído tú? Vaya Vaya mierda A ver que no lo estoy haciendo bien Vale Esto lo he hecho para Quiero huir de aquí Por favor Dejadme huir Uy Que hay un enano Mierda Estos Oh No Tú no Ah Ah ¿Por qué hay tanto asco? ¿Por qué hay tanto asco todos? Joder Joder Pues no grande el sitio este tú Para perderme Tú estás aquí escondido Bien Que te voy a matarlos ¿O qué? A todos ¿O qué? Eres el típico NPC Que luego va a ser malo Eres la Utrek Eres la Utrek De Karim ¿Verdad? Eres la Utrek Te estoy viendo Cabrito Eres la Utrek Poca broma Con los pavos De los tejados Es que si es un montón Bastante mal Lo había hecho ya Me lo merecía Me lo merecía Me lo merecía Eh A ver ¿Qué ocurre con este castillo? ¿Por qué hay tanta gente Tan nerviosa? Vaya Alguien tiene la gripe aviar Parece que por la puerta principal No es la mejor Se ha callado ¿Eh? Ah Mierda Vaya Estamos aquí otra vez ¿Qué ocurre? Vaya, no se ha dado cuenta ese. ¿Ya o no? Es que no sé a qué samuráis se refiere. ¿Me está tirando un tonto de esos? Puede ser. No sé a qué samuráis te refieres, amigo. Ah, vale, ya está. Eran estos. Notas sobre las varitas de Nictibios. Notas sobre las señales de humo de los Sinob y de Asina. Los Nictibios grises. Los tejados del Castillo de Asina y pálidas señales de humo rosado. Estas señales guían a los Nictibios. La bandada de plumas grises. Lo único que pasa es de seguir semejante rastro. No, pero ¿qué es eso? No espera. A ver. Habla sobre estas señales. Pero es que no sé qué... Significa eso. Madre mía. Se pasaron, ¿eh? Con el mapa del juego. Ah, no he llegado. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Ahí, supongo. What? Vaya mierda. Ese es el problema de todo esto. Que no vas realmente siempre donde quieres. ¿Ves? Ahora no me deja ir ahí. Porque me ha marcado aquel ahora. Significa donde hay humo rosa es que hay un bicho de estos. Puede ser. Un momento. ¿Por qué era tan mal esto? ¿Qué es eso? Nada. Jope, es jorando el castillo este. Eh, mira, hay uno. Pero no voy a poder matar a ese aquí, ¿no? Sí. Madre mía. Han ninjeado al ninja, ¿eh? No se lo esperaba eso. ¡No! No era eso lo que quería exactamente. Quería esto. Ha sido ninjeado. Ha sido ninjeado. Este era el que antes me ha hecho todo el lío. También te lo digo. A ver, solo hay un tío ahí abajo. Para ti que haber más. ¿Dónde solo hay un tío? ¿Dónde solo hay un tío? Algún día las usaré, lo prometo. Hierro. Bien. Esto es para mejorar. Pero todo esto, tío, también es castillo. Ah, todo esto es... Eh, aquí no... Vale, vale, vale. Hostia, ¿puedo dar un atajo por aquí? No luchamos ahí. Aquí no estaba el... Aquí no estaba el del caballo. Aquí estaba el del caballo, ¿verdad? Sí. Ahí fue donde luchamos contra el del caballo. Esto era un mojón de estos. Me ha tomado esa granjea que me la acaban de dar. De regalo. Ya no queda ninguno. Vale. Muy ganando el castillo, pero no tiene mucho, la verdad. O me he perdido yo algo o tampoco hay mucho que hacer. Está esta gente aquí. Que entiendo que son el problema. El de al lado tiene... Vale, tiene dos. El de al lado es de dos. Vitalidad y postura. La postura se recupera menos con la vitalidad de baja. El medidor... Eh... Se enrojece según se garantiza la recuperación. Las tenga evasión y contraataque... Vale. Vaya, me han visto. O sea, sabía que me iban a ver, pero... No sé. Quiero venir por aquí. Para conseguir... ¡Ah! Cero problemas, eh. Matarlos así. Al fin y al cabo son todo fusileros. Y ahora faltas tú. Cacho de mierda. ¿Me has visto? Ah, sí, sí. Sí que me he visto. Pero me puedo ir, ¿no? Para que me pierda el agro. Es que me gustaría quitarte una vida gratis, ¿sabes? Suele pasar. Estos son dos iguales. Es el mismo enemigo genérico repetido. A lo mejor tiene un poco más de vida o algo. No. ¡Ala, qué mal! ¡Guau! Me mata todo. Eso es muy lento con el botón ya, eh. Bueno, este tiene que matarlo sí o sí. Porque tiene cosas. Ahí se tiene que matarlo. Pero tío, todo lo que había hecho. Todos los otros se han vuelto ya a la vida y todo eso. Pues nada. ¡Suscríbete al canal! 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 No Podría haberlo aprovechado mucho más ¿Qué haces? Es que ¿Qué estás haciendo? Dios, eres un horror ¿Qué voy a matar así? Que para eso me sobran ¡Oh, no! Bueno, da igual, resucito Hasta luego Dame una cuenta, hombre Todos los que tienen dos vías te he dado una cuenta Y esto se abre ya y ya está ¡Oh! ¡Es un mímico! No hay mímicos en Bloodborne Hierba divina Una medicina secreta que cura toda la vitalidad Las anomalías Ah, vale Ah, no se abre, en serio Tanta vuelta que estaba yendo yo Y no es por aquí Voy a descansar Total, este ya no va a resucitar ¡Buf! Esto es tío me revienta porque no pillo bien como... Bueno, son... Vamos a dejarlo aquí Voy a descansar 12 minutillos Y continuamos próximamente ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!